Iniciamos la semana así, con vientos en la superficie, vientos informativos y no de los mejores. Lamentablemente, la cuestión con el submarino Ara San Juan sigue cada día más dramática y un poco ya ha hecho perder las esperanzas a muchísima gente, inclusive a los propios familiares. Es evidente que a medida que pasa el tiempo, todo se complica y bueno, el momento no ha sido para nada tranquilo durante el fin de semana para las familias. Así que las partes de la Armada se van espaciando. Si bien el capitán de navío Balbi tiene siempre una buena palabra para todo el mundo y explica lo que puede explicar. Y después está el Presidente de la Nación que el otro día habló del caso. Así que allí lo que nos queda es esperar que los buques que han salido de apoyo, un buque noruego ayer y allí arriba va un mini submarino que ha sido adaptado a ese buque que por técnicos argentinos en muy pocos días, estará ya durante el día de hoy en la zona en que se va a buscar. En una zona de 17 kilómetros de radio y es lo que está en este momento marcando hoy el diario Clarín, por ejemplo. La Nación va con el mismo tema, hablando ya de la política y de la política de defensa. Más hacia adelante, Macri prepara una amplia reestructuración de las fuerzas armadas y cambiará a los jefes militares. Lo que verdaderamente hay que armar es eso. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué? Y ya hay un montón de suposiciones y hay un montón de hipótesis. Quizás ninguna verificable por la situación que implica tener un submarino que por ser un arma estratégica, un arma silenciosa, es de difícil seguimiento y bueno, quizás no está en condiciones la sociedad de saber exactamente cuál es la misión que estaba cumpliendo el ARA San Juan. Una pequeña rectificación. De memoria hablé de un radio de 17 kilómetros, no, son 74. Es lo que marca allí la etapa del diario Clarín. Y habla de etapa crucial y verdaderamente es así. El segundo tema es con la muerte de este joven de 22 años, Rafael Nahuel, un joven mapuche que el día sábado fue muerto en un tiroteo con fuerzas de la Prefectura Naval Argentina. Esto fue en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro. Esta persona muerta, dos heridos, entre ellos una joven que era voluntaria del ejército argentino, que no se había presentado y había ido justamente allí con este grupo mapuche a tratar de retomar las tierras que había recuperado la semana pasada la Prefectura. Hubo un enfrentamiento y esta muerte que nuevamente, desde ya que va a ser así, se va a politizar por más que en este momento esté en manos de un juez, del juez Villanueva, un juez federal que ha descretado el secreto del sumario. Por supuesto que hay un montón de especulaciones, la izquierda y el kirchnerismo dicen que el gobierno reprime, desde el gobierno se dicen que ha sido un enfrentamiento como con cualquier hecho que tiene que ver con gente que está fuera de la ley, con armas verdaderamente letales. Bueno, cuestión de que este tiroteo terminó con la muerte de este joven y reitero, este asunto va a tener un amplio impacto político. Es decir, el gobierno está hackeado desde dos lados diferentes y no puntualmente, ni desde lo partidario, ni desde lo económico, por estas cuestiones que lo tienen verdaderamente en zozobra. Lo del San Juan y la cuestión Mapuche. Y después sí, lo económico, las leyes en el Congreso que tienen sus dificultades, que se trata de arreglar con la oposición y buscar modos de que estas leyes salgan de la mejor factura posible. veremos si eso puede ser así. Por lo tanto, les auguro, nos auguro una semana realmente muy pero muy activa en materia informativa.